Hoy, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes y precisamente de ello vamos a hablar porque la Asociación de Diabéticos de Valladolid ha convocado diferentes actividades que van a tener lugar el próximo fin de semana. Esta noche contamos con la presencia de Enrique Martín, que es el secretario y portavoz provincial de Adiva, que es la Asociación de Diabetes Valladolid. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, todo preparado para celebrar el día 14 de noviembre, que es hoy, pero lo vais a trasladar al fin de semana, ¿verdad? Sí, toda la semana hay actividades, conmemorando el Día Mundial de la Diabetes, que es hoy. Y el principal acto que hay es el domingo, la tercera carrera y marcha por la diabetes. Y bueno, hoy también hay actividades en Valladolid, porque junto con el Colegio de Enfermería se están haciendo unas pruebas de glucemia en tres puntos de la capital, que hay uno en el Ayuntamiento, otro en la Diputación y otro en las Cortes. Y bueno, el domingo lo culminaremos esta semana con la marcha. Día Mundial de la Diabetes, ¿qué se intenta reivindicar con este día? Se intenta dar un poco, pues poner el foco sobre esta enfermedad, que cada vez, bueno, porque cada vez la tenemos más gente. Y un poco, eso, difundir los valores que queremos buscar y intentar transmitir el conocimiento de esto. Y bueno, por eso aprovechamos esta semana, principalmente. Esta semana, donde, bueno, pues el deporte va a ser un plato fuerte el próximo fin de semana. Aquí tenemos precisamente el cartel que ven ustedes, tercera caminata, carrera, deporte por la diabetes. 19 de noviembre, la hora a las 10 y media, ¿verdad? La hora a las 10 y media, a las 10 y media es la carrera de 6 kilómetros, que sale del Paseo de Recolectos, Campo Grande, Paseo Zorrilla, que es Santiago, Plaza Mayor y vuelve al Paseo de Recolectos. Son dos vueltas y un cuarto de hora más tarde, más o menos, o 11 menos 10, así, saldrá la marcha, que es de 3 kilómetros. Y luego a las 12 para cerrar una carrera infantil. Hay carreras infantiles allí en el Paseo de Recolectos, sobre todo para los niños. ¿Quién puede participar en la marcha? En la marcha puede participar cualquier persona, sobre todo toda gente que esté relacionada con la diabetes y cualquiera que no esté relacionada, pero que quiera apoyar esta causa solidaria. Para poder participar hay una inscripción. Hay una inscripción que se puede escribir allí el mismo día, o a través de la página web de la asociación, la asociación de Adiva, o a través también de Rumbasport. Tenemos imágenes, creo que del año anterior, del año 2016, precisamente, de esa prueba que se desarrolló. Ahí estamos viendo las imágenes. Esto es la llegada, ¿no? Esto es la llegada, esto es el año pasado, y bueno, pues la verdad es que fue la segunda prueba y se inscribieron más de 3.000 personas y este año esperamos superarlo. O sea, este año pensáis que vais a superar los 3.000 corredores, ¿no? Yo creo que sí. El ritmo va muy bien. Estamos hablando de una enfermedad como es la diabetes. Yo no sé si os permite hacer vida completamente normal en lo que al deporte se refiere. Bueno, es una vida condicionada. Nosotros decimos que vivimos bajo esta condición y es una cosa que tenemos que estar siempre pendiente de ella porque la diabetes no descansa y estamos 24 horas pendientes, sobre todo, de nuestra glucemia, que es el valor que nos acompaña y que nos dirige un poco las decisiones que tomamos durante el día. Y a cuenta de eso, de la glucemia, siempre ha habido la manera de medirse la glucemia, que es sacándose una gota de sangre del dedo, poniéndola en un glucómetro y te dice la glucemia capilar que tienes en ese momento. Ahora mismo ya tenemos todas las relaciones, una lucha, bueno, una lucha, una reivindicación, sobre todo con el Ministerio de Sanidad, porque hace ya unos cuantos años, cuatro o cinco años más o menos, hay una manera distinta de medirse la glucemia, que es a través de unos dispositivos que te miran la glucemia, es un medidor de glucemia continuos, que nos dan una visión diferente y sobre todo para nosotros es mucho más práctica y más eficaz para el control de la diabetes. Aquí traigo este dispositivo, que es uno de ellos, un ejemplo. Parece un teléfono móvil. Es así, pequeño, exactamente, parece un teléfono móvil y esto solamente hay que pasarlo por el brazo, en el brazo llevamos un dispositivo y te dice el nivel de glucosa que tiene. Porque estoy viendo aquí, vamos a ver en la pantalla si lo podemos ver, ahí te pone, por ejemplo, 124. Esto es la glucemia que tengo ahora mismo. ¿Esto es lo normal, 124 o...? Bueno, hay un rango, nosotros no pedimos que estar, o sea, no nos exigimos estar siempre en un valor exacto, pero sí que tenemos un rango donde, estando en ese rango, no sufrimos las consecuencias de la diabetes. Y ese rango suele estar entre 90, 120, según el momento del día. Por ejemplo, después de las comidas se permite un rango superior, porque cuando ingieres comida la glucosa sube y después de la ingesta tenemos un rango que nos deja un poco más. Vamos a ver, para que nuestros espectadores lo comprendan, hace tiempo, y todavía a ficha de hoy, pues hay diabéticos que se suelen pinchar gota de sangre y ahí es donde te da precisamente lo que tienen. Pero la que tienes en el momento. En el momento. Y tú ahora mismo, bueno, pues con esta máquina no tienes que pincharte, simplemente tienes puesto un dispositivo en el brazo, ¿no? Exacto, tengo aquí como si fuera una moneda de dos euros que está clavada en el brazo, ese es el sensor, y ese sensor va conectado al medidor, pero este medidor, en el caso de este dispositivo, te lo tienes que pasar. Es un medidor de glucosa que no es continuo, se llama medidor de glucosa flash, porque hasta que no pasas, el medidor no ve la lectura. Pero si lo pasas dentro de una hora, lo bueno que tiene el medidor este es que te muestra toda la glucemia que ha pasado en esa hora. Igual que cuando te acuestas por la noche, a las 12 de la noche, y te despertas a las 8 de la mañana, pues tú te pasas el medidor y ves todo lo que ha ocurrido por la noche. Con lo cual, la visión del dato principal para nosotros es muy distinto a la capilar que se venía haciendo todo el día. Oye, ¿qué ayudas tenéis de las instituciones? Por ejemplo, ¿esto os lo regalan? Pues no, lo que sí que te subvenciona la sociedad social es las tiras para medir esa glucemia capilar. Entonces, nuestra reivindicación viene... O sea, si te pinchas en la mano, en el dedo... Te entra por la sociedad social. Exactamente, la gota de depósito es en una tira y esa tira y el medidor ese te lo subvenciona la... te lo da la seguridad social. Pero esto no, porque este sensor que llevo aquí dura 14 días y vale 60 euros, y esto no te lo subvenciona la seguridad social. O sea, tienes un gasto de 60 euros cada 14 días. 120 euros al mes. Vale, exactamente. Lo que sí que es verdad es que teniendo este medidor nos ahorramos muchas tiras. Y esa es la reivindicación nuestra que queremos que con ese ahorro de tiras pudiéramos tener este o cualquier otro medidor, pero que con estos medidores ahorramos mucho dinero también, ¿no? Porque las tiras valen un dinero. Sí, si tú ahorras todos los meses tienes un gasto de 10 euros en tiras, por poner un ejemplo, pues deberían descontártelo de los 120 que pagas por esto. Por ejemplo, es verdad que también estos medidores miden la glucemia intersticial, que es la glucemia que tiene una capa de la piel. No es la capilar, ¿vale? Entonces, es verdad que todavía tiras tenemos que seguir usando, pero ya no la misma cantidad que si no hubiera estos medidores. Este u otro. Y ahora mismo hay unos datos de la familia de diabéticos que se usa la misma en la comunidad de Castilla y León, en Valladolid, en Coroto, en Medina, ¿sabemos datos? Bueno, a ver, los datos, pues en realidad los que los tienen los datos exactos es el ministerio. Nosotros tenemos una estimación. Más o menos en España hay unos 5 millones de diabéticos. Bueno, pues en porción, Castilla y León es una comunidad como otra más, con un índice ni superior ni inferior, sino que está a la media. Y sobre todo lo que está aumentando mucho últimamente es el caso de los niños. Que los niños, todos prácticamente, bueno, todos, la diabetes que ellos padecen es la diabetes tipo 1. Y eso todos los años se diagnostican 1.200 casos nuevos. Y eso sí que, la verdad, que sí que preocupa, sobre todo encima de los padres. ¿Y la razón de aparecer en los niños a la sala de diabetes? ¿Es la alimentación? ¿Es la falta de deporte? Me imagino que será un poco de todo, pero en el caso de la diabetes tipo 1 no es cuestión de alimentación, porque la diabetes tipo 1 aparece de repente y es un ataque de los anticuerpos, al páncreas, que lo que no se ha descubierto es el detonante, que eso desemboca en la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, sí, eso también hay cada vez más casos, pero esa es una diabetes que se suele dar en gente a partir de 40 años y está muy provocada o influenciada por los hábitos alimenticios, por el sobrepeso, la obesidad, la vida sedentaria, y eso sí que viene por esos motivos. Yo conocí hace tiempo que casi todas las personas que tienen obesidad mórbida todos padecen algún tipo de diabetes, precisamente porque nos debería oprimir un poco el páncreas. Sí, oprime el páncreas, la tipo 2 es una diabetes que el páncreas no suministra la insulina necesaria toda o la que suministra no hace la acción que debiera hacer. Si me hago los tipo 1, nuestro páncreas llega un día de repente, deja de funcionar y no nos suministra ningún tipo de insulina. Por eso la diferencia de la tipo 1 a la tipo 2. Entonces, la tipo 2 sí que influye en los hábitos de vida que lleves y la tipo 1 da igual que hayas tenido una alimentación, hayas comido chuches, dulces o demás, porque no influye. Lo que llama la atención es que es una enfermedad que es hereditaria y que después van pasando los años y que no se detecte el foco. ¿Por qué la persona padece diabetes? Pues es que ahí están las investigaciones. Por ese lado van. Descubrir cuál es el detonante de que los anticuerpos destruyen las células betas del páncreas y el páncreas deja de seguir la insulina, que eso es lo que no se sabe. No sé, de vez en cuando vemos noticias que aparecen en prensa, muchas veces yo calle y me las creo, cuando dicen ya está la solución para la diabetes y ves que no es mentira. De momento no hay nada a fecha de hoy no hay nada para decir y bueno, se va a erradicar completamente la diabetes. De momento es una enfermedad crónica. Exacto. Que los que padecen diabetes nos acompaña a las 24 horas del día y que no no tiene solución. Yo no sé, en alguna época del año que es ¿os encontrás mejor los diabéticos o da igual? La verdad es que para encontrarse mejor yo soy de los que abogo siempre por la educación diabética. Un diabético que esté educado tiene bastantes más posibilidades de mantenerse bien a lo largo de su vida que uno que no haya recibido o que no disponga o que no se le haya haya sido capaz de educarse de esa manera. Educarse es que hay unas variables que modifican la glucemia que es la actividad que hagas deporte o actividad diaria la insulina que te pones y la alimentación y esas tres variables si las sabes encajar consigues un equilibrio o estar como te he enseñado este aparato nosotros tenemos un camino azul que llamamos. Mientras estamos en este camino azul estamos más tranquilos y tendremos menos consecuencias que si no salimos de él. Pero también es verdad que es fácil salirse. Oye, ¿afecta a hombres a mujeres o 50%? 50% por igual pero los últimos datos sí que dan un poco más en mujeres. ¿Mujeres? En mujeres algo más. Tampoco te sabría decir exacto pero no sé un 50% y 3% por un lado y 47% por otro. ¿Vale? Y pues un poco más. Vosotros por supuesto el azúcar ni verlo, ¿no? ¿Pero qué? ¿La comida? ¿Podéis comer de todo? A nosotros lo que más nos incide en nuestra que varía nuestra glucemia son los hidratos de carbono. ¿Vale? De hecho nosotros cuando comemos tenemos que contar de alguna manera los hidratos que comemos. Bien sea visualmente bien sea pesándolo tenemos que contar tenemos que saber lo que comemos porque a razón de lo que comemos nos aplicamos la insulina para esa comida. Entonces hay productos con índice glucémico es decir productos que esa absorción de hidratos es más lenta en nuestra sangre que otros que son más rápidas. El azúcar común los dulces y demás son de absorción rápida y eso si si yo me comiera un dulce ahora verías en el gráfico que el gráfico haría así para arriba. Sin embargo si comes algo de absorción lenta pues el gráfico es más suave más atenuado y no tienes esos picos que a nosotros lo que nos hace daño es tener los valores altos de glucémico. Lo que llama la atención cuando tenés un episodio de crisis os recomiendan tomar azúcar. Sí, a ver porque también claro como nos ponemos insulina nosotros tenemos que equilibrar las tres cosas lo que comemos con la insulina que nos ponemos con la actividad que hacemos. Entonces cuando ese equilibrio hay más insulina de la debida también la glucemia baja y también cuando baja sobre todo de 70 que llamamos hipoglucemia pues también tenemos ese episodio que también le tenemos que resolver porque nosotros cuando ponemos la insulina es una insulina que dura 12 o 24 horas y una vez que te la pones ya del cuerpo no te la puedes sacar. Entonces como no te la puedes sacar tienes que hacer acompañar todo lo que hagas a razón de esa insulina que has puesto entonces cuando te descuidas o el almuerzo le pospones le haces más tarde o te has puesto más insulina de la cuenta pues lo normal es que tengas un bajón una hipoglucemia que se llama y claro ahí necesitas tomar azúcar y encima azúcar de absorción rápida porque necesitas remontar esa hipoglucemia por eso a veces es verdad que nosotros no comemos dulces habitualmente o nuestro control va mejor sin comer dulce pero hay otras veces que nos hace falta porque es necesario. Por ejemplo beber alcohol es decir la comida el almuerzo beber vino o cerveza ¿eso se puede llevar bien o no es recomendable para los diabéticos? Bueno pues mejor no beberlo evidentemente pero bueno el alcohol no es lo que más nos influye que también influye pero no es lo que más incide en nuestra glucemia lo que más incide sobre todo es la cantidad de insulina que nos pinchamos o que nos ponemos que también si no tienes las pautas bien cogidas y te pones más o menos de la cuenta pues tienes una glucemia o tienes otras y sobre todo la ingesta los dulces o la comida que hagamos Lo que estoy notando que es una enfermedad crónica pero que va avanzando para mejorar para vosotros porque fíjate me imagino hace 50 años una persona con diabetes te ha que sufrir bueno pues los controles no eran ni mucho menos como los tuyos que tú te has mirado hace un instante con el aparato ahí la diabetes La verdad ha cambiado mucho ha cambiado mucho el sistema de ponerlo la insulina también antes era con jeringa y ahora tenemos polis o tenemos bomba yo ahora mismo llevo bomba la manera de medirnos la glucemia esas dos cosas son las que más ha cambiado últimamente y sobre todo también que la gente tiene más acceso a la información de la diabetes de lo que había antes y si tiene más información pues es más fácil que llegue a coger esa educación necesaria para que para que tenga un buen control lo que me he dado cuenta que muchas personas que padecen como tú la diabetes son grandes deportistas yo grandes deportistas porque tú has estado hace un año año y medio fuera de España participando en una prueba ahí con unos compañeros tuyos también diabéticos de Europa una prueba que fue bastante dura exigente la prueba sí la verdad es que a ver el deporte a todos los diabéticos nos viene bien a los diabéticos tipo 2 sobre todo porque los tipos 2 su tratamiento principalmente o se ve influenciado sobre todo por la por el deporte la actividad y la comida que hagan pero a los tipo 1 también es verdad que una vez que coges la pauta del deporte y consigues manejar tu diabetes con deporte luego sin deporte es mucho más más factible entonces el deporte la verdad es que a todos nos es beneficioso veo imágenes del año pasado concretamente yo no sé si de los 3.000 participantes los diabéticos participaron todos o no aunque pueden participar la persona que quieran pero vosotros participáis en la prueba o no sí participamos todos menos los que estamos de voluntarios los que estamos de voluntarios y un poco de organizada de la organización de la carrera los demás participan todos de la asociación va mucha gente y si no es carrera es caminata que llamáis que es marcha es una marcha que sobre todo está puesta para padres y niños y ya que más actos realizáis durante el año porque el próximo domingo finalizan los actos para celebrar el día mundial de la diabetes pero el resto del año tenéis actividades pues sí se suelen hacer también jornadas informativas allí en la sede en Valladolid también todos los años se organiza un campamento que pagan los niños de 5 a 17 años más o menos y bueno sobre todo jornadas informativas hay reuniones entre padres con hijos con hijos con diabetes también hay un proyecto que se hace en Valladolid que llaman que hay un encargado de padres con hijos con diabetes que se llama del primer impacto que es un proyecto chulo porque cuando un niño debuta pues hay unos padres que se encargan de ir a dar apoyo a esos padres recién debutados por lo menos se llama del primer impacto porque la primera noticia de que te digan de que tu hijo tiene diabetes pues es es un impacto bueno por fuerte entonces tener gente al lado que ya lleve tiempo con ello y que ya tenga a sus hijos con esa condición y que te sepa transmitir un poco de normalidad y tranquilidad pues la verdad es que se agradece yo creo que es una de las cosas mejores que tiene la asociación hombre es verdad que es un impacto llegue a ser para un familiar que te digan que tu hijo es diabético pero la esperanza de vida es como cualquier persona no es decir que vosotros no es que nosotros mucho menos si lo que pasa que al final es impactante también porque es verdad que todo lo que aprendemos todo lo que aprendemos de la diabetes al final es para sobrevivir porque nosotros necesitamos la insulina y nosotros dependemos de nuestro valor de glucemia y hay a veces que pues que sufres episodios que bueno pues puedes tener pérdida de conocimiento puedes pasarlo mal entonces todo lo que lo que te lleve a aprender de diabetes es para sobrevivir es así entonces por eso a unos padres cuando le dicen que un hijo tiene esa enfermedad pues el impacto es notable no me hay que ver la duda que tiene que ser algo tremendo que luego es verdad que bueno se puede llevar y ya nos ves a mi compañero del equipo deportistas que luego hay una normalidad pero hay que pasar ese primer ese primer trago yo que te comentaba la esperanza de vida es como cualquier persona vosotros si hombre no hay que no hay que renunciar no hay que descartar que es verdad que por tener diabetes tenemos unos riesgos que no tiene el que no tiene diabetes pero esos riesgos hay que minorizarlo lo máximo posible por ejemplo en la asociación ¿qué edades suelen tener las personas mayores que conozcáis allí? ¿qué son diabéticos? hay gente bueno pues con 80 85 años o sea un diabético con 85 años da muestra de que la vida es como cualquier otra persona exacto no hay ningún inconveniente lo que sí que está comprobado es que si no lleva la diabetes controlada la diabetes te da tres consecuencias entonces lo que hay que intentar es sobre todo ya te digo yo soy más forofo de la educación transmitir esa educación para que todo el mundo la lleve lo mejor controlada posible así los riesgos serían mucho menores lo que pasa es que es verdad que a un niño como le evitas que coma dulce que también es buena cosa se está erradicando mucho el consumo del dulce en los niños no en diabetes sino en general ya no es como hace años que parece que el niño veía un pastel y se tiraba por él ahora ya pues parece que la verdad es que la alimentación que hay hoy en día ya lo ves en todos los sitios pues es una alimentación distinta a la de antes entonces eso influye a mí no me gusta prohibir nada o que se prohíba nada a los niños porque parece que cuando les prohíbes algo obtienes el efecto contrario pero si no se prohíbe sí que hay que decir lo que no sería lo que no es adecuado o que no es fácil controlar porque si ya de por sí la diabetes y de por sí sola tiene su complicación en controlarla pues si le añades dulces y demás que son son factores que alteran rápidamente tu leucemia pues más complicado se hace ¿cuántos sois en la asociación? ¿no es la mismo? unos 700 socios 700 socios socios sí socios porque es gente que padece la enfermedad y hay padres de hijos que los dos son los padres a veces padres hijos pero no todos pero tienes que ser la condición es que seas o tengas la enfermedad o seas padre de alguien con esa condición yo me imagino porque estás contando que cualquier persona que tenga un hijo diabético automáticamente o cualquier persona que sea diabético automáticamente pues tiene que estar dentro de la asociación si no te quieres quedar un poco fuera de lo que es los conocimientos y la actualidad tiene que estar dentro de la asociación ¿no? pues sí yo creo que es recomendable y que yo creo que desde la asociación se hacen y creo que se harán bastantes cosas más pero se hacen cosas importantes para la gente que vive de esta manera sobre todo de información se intenta asesorar laboralmente y bueno pues reivindicamos siempre a la consejería de salud estamos en contacto con ellos para todo el tema de agujas y medidores y demás que necesitamos y bueno estar en la asociación es importante pues ya lo saben ustedes el próximo domingo 19 de noviembre en Valladolid en la acera de recoletos para aquellas personas que no lo conozcan pues según se van en tren según salen de la estación se van a encontrar con toda la prueba ahí encima ¿no? tercera caminata y carrera deporte por la diabetes 5 euros se les presenta la descripción el año pasado fueron 3.000 participantes este no se espera superar no hay premios ¿no? ¿o sí? sí, sí hay sorteos de regalos hay dos bicis de montaña hay un lote de... ¿pero son sorteos o el que gana? no, es sorteos sorteos con los dorsales y habrá trofeos para las categorías para los primeros para los que ganen pero hay sorteos también para todos pues Enrique muchísimas gracias si ya nos ibas contando las evoluciones de esta enfermedad que sabemos que Medina sois bastantes no hay un dato exacto ¿no? pero sí que... no, ya te digo el dato exacto pues es que es algo de la administración nosotros no lo tenemos Enrique, muchas gracias y que sea un éxito la prueba del próximo domingo y que no pase absolutamente nada ¿no? en cuanto a ningún accidente ni incidente esperemos que no muchas gracias muchas gracias 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 gracias